Vamos al texto bíblico, ahí está, miren, primera de Juan capítulo 1, dice así Este es el mensaje que hemos oído de él, ¿quién es él? Cristo Este es el mensaje que hemos oído de él, porque anoche se acuerdan que él, Juan dice yo lo he tocado, yo lo he visto, yo le he oído a Cristo, porque él convivió con Cristo, ¿no es cierto? Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos ¿Y cuál es el mensaje? Dios es luz y no hay tinieblas en él Si decimos que tenemos comunión con él, con Cristo, porque hay mucha gente que dice yo estoy bien con Cristo, yo ya le he entregado mi vida a Cristo, yo soy un cristiano entonces viene Juan y dice, si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas Pues mentimos, no practicamos la verdad Pero si andamos en la luz, como él, Jesús está en la luz ¿Cuál es la prueba de que estamos en la luz? Tenemos comunión unos con otros Y la sangre de Jesucristo, su Hijo nos limpia de todo pecado Este es el texto Ahora vamos a entender frase por frase, palabra por palabra, lo que está queriendo decirte Dios esta noche Porque hay una cosa maravillosa La Biblia es verdad, fue escrita en tiempos antiguos Miles de años atrás El otro día yo estaba viajando con un periodista en Brasil En el avión se sentó a mi lado un periodista famoso Y cuando lo vi yo lo conocía, yo sé quién es, yo lo veo en la televisión todos los días Un comentarista, un hombre pensador Escribe en los más grandes periódicos, revistas del país Y me sentí de cierta manera emocionado Porque dije, mientras voy de San Pablo a Brasilia voy a tener la oportunidad de conversar con él Y efectivamente comenzamos a conversar Y él se enteró que yo era pastor Porque yo le dije que era pastor Y él me dice, pastor, ya que estoy aquí con un pastor Le voy a hacer una pregunta que siempre me ha intrigado Ustedes creen en la Biblia, ¿no es cierto? Porque él es ateo, es un periodista ateo Y no niega que es ateo Él declara en sus escritos todo que es ateo No cree en Dios Entonces él me dice, ¿ustedes creen en la Biblia? Le digo, sí Ahora me dice, respóndame esta pregunta ¿Cómo es que? Ustedes creen que un libro que fue escrito siglos atrás Porque cuando la Biblia fue escrita No había internet No había celular No había la tecnología de hoy No había automóviles No había aviones Ni siquiera había barcos Cuando la Biblia fue escrita, el hombre vivía en el desierto Entonces, ¿cómo un libro escrito Tantos años atrás? En ese tiempo nadie usaba pantalón Nadie usaba traje Todo el mundo usaba túnica Nadie usaba zapatos Usaban unas sandalias La Biblia fue escrita en ese tiempo ¿Cómo un libro tan antiguo Puede servir hoy? Si el mundo ha cambiado La cultura ha cambiado Yo le digo, pues es fácil El otro día yo le Escuché a usted Le dije Comentar Un asesitante terrible Porque por causa de la herencia De un padre millonario Dos hombres pelearon Y uno mató a su hermano Y yo lo escuché A este periodista Comentando la noticia Y diciendo Que es salvaje Por el vil metal Por el dinero Mata a su hermano Y ahora yo le aproveché Para decirle ¿Se acuerda que usted Comentó la noticia De que un hermano Mató a su hermano? Me dijo Sí En la Biblia Se cuenta que un hermano Mató a su hermano Y hoy Un hermano Mata a su hermano ¿Cuál es la diferencia Del hombre de allá Con el hombre de aquí? Allá había soledad Tristeza Desesperación Hoy día hay Soledad Tristeza Desesperación ¿Por qué la Biblia Vale a pesar de haber Sido escrita Muchos años atrás? Porque el ser humano No ha cambiado Habían problemas Familiares allá Hoy también hay Problemas familiares Los hijos Se rebelaban Contra los padres allá Hoy también lo hacen Los hombres Se traicionaban En ese tiempo Hoy también Se traicionan Había injusticia De los gobernantes Contra el pueblo En ese tiempo Hoy también lo hay Pues entonces El ser humano No cambió El corazón humano No cambió Y el mensaje De la Biblia Vale hoy Porque el ser humano No cambió Y este periodista Que es un pensador Me dice Pastor Tiene lógica Tiene lógica Voy a leer Una Biblia Por cultura Para ver Le dije Mira hace bien Solo que el vuelo Dura una hora Y poquito Y ya llegamos A Brasil Y me despedí Pero querido Pero querido La Biblia Es la palabra De Dios Y lo bonito De la palabra De Dios Es que todo Lo que el escribió Dios escribió A través de los hombres Que escogió En ese tiempo Vale para ti hoy Por eso Por eso Cuando tú lees La Biblia No la puedes Leer Como un libro De historia Pasada Tú tienes Que leer La Biblia Y tratar De sacar ¿Qué es lo que Dios me está Diciendo aquí? A mí Porque cada uno De ustedes Es un mundo Diferente De repente Uno de ustedes Tiene un Ser querido En el hospital A ver En este momento ¿Cuántos de ustedes Tienen un ser querido En el hospital? Levante la mano Tiene que haber ¿Está viendo? Ahí está Tiene que haber Pero yo no tengo Un ser querido En el hospital En este momento Pero la Biblia Les va a hablar A ellos Esta noche Pero yo puedo Tener otro problema Y la Biblia Me va a hablar A mí Si estás debiendo Tres meses De renta Y no sabes Cómo pagar La Biblia Te va a hablar Esta noche Si has perdido Un hijito De tres años Con leucemia Y tú te preguntas ¿Pero qué hizo De mal mi hijito? Para que muera Dios es injusto Pues la Biblia Te va a hablar Esta noche Si tienes problemas No puedes dormir En la noche Estás atormentado Te revuelcas En la cama La Biblia Te va a hablar Lo bonito Es que la Biblia Responde Todas las inquietudes Del ser humano Por eso Bienvenido Al estudio De la Biblia Ahora Vamos a analizar El texto Para ver Lo que Dios Nos está diciendo Juan dice así Este es el mensaje Que hemos oído De él O sea Él va a predicar Porque ya les dije Que la epístola De Juan Es un sermón Este es el mensaje Que hemos oído De él Yo he aprendido De Juan Por eso Cuando yo entro Aquí Yo no digo Como Juan Este es el mensaje Que he recibido De Dios No Pero abro La Biblia Y al abrir La Biblia Y leer El texto Bíblico Y empezar A predicar Del texto Bíblico En otras palabras Sin palabras Pero con la actitud Que les estoy diciendo Esta noche Yo no voy a hablar De leer el texto Y estudiar el texto Y meditar Y orar Y pedir Que Dios Se ilumine Para entender El mensaje Del texto Por eso Juan dice Este es el mensaje Que hemos oído De él O sea Lo que él va a hablar Ahora Tiene autoridad Tiene peso Tiene sentido Tiene significado ¿Por qué? Porque lo que va a hablar Él No nace en él Hombre Sino que es un mensaje Que viene de Dios Muchas personas Me preguntan Pastor Cuando usted predica ¿Por qué hay tanta gente? Oye Justamente por eso Porque no hablo Lo que yo quiero Yo cuando enseño La teología De la predicación A los Pastores Ahora la próxima semana Voy a estar en Washington Dando clases Para pastores Yo les digo Que nosotros Los predicadores Somos esclavos De la palabra O sea Nosotros estamos Al servicio De la palabra Nosotros los predicadores No podemos Tomar un versículo Y hacerle decir Al versículo Lo que nosotros queremos Sino que tenemos La misión El deber De entender El versículo Para predicar No lo que yo quiero Predicar Apoyado por el versículo Sino para predicar Lo que el versículo Dice Aunque yo tenga Que despojarme De mis ideas Porque Dios Es soberano Pero hay otro pensamiento Miren como Cada frase Tiene una idea Este es el mensaje Que hemos oído De él Y os Anunciamos Esta noche Tú vas a recibir El mensaje De él Del Señor Jesucristo Este es el mensaje Que vas a recibir De Dios Pero si el mensaje De Dios Te llega Y muere En ti No te va a ayudar De nada Por eso Juan dice Este es el mensaje Que hemos recibido De él Y que Os Anunciamos Porque la palabra De Dios Solo te va a ayudar Cuando tú La recibes Y la pasas Pero si tú La recibes Y te la guardas La palabra De Dios No te ayuda De nada Hay gente Que dice Pastor Yo leo La Biblia Leo la Biblia Pero no me ayuda De nada Nada cambia En mi vida Yo le pregunto Cuántas veces Has compartido La palabra Que ha llegado A ti A ver Muéstrame Donde está La persona Que tú Le estás Enseñando La palabra De Dios Ah no Pastor No tengo Nadie Entonces Ahora entiendo Por qué la palabra De Dios No hace nada En tu vida Porque si la palabra De Dios Llega a ti Y tú te la guardas No te hace Ningún bien La palabra De Dios Solo te hace Bien Cuando la recibes Inmediatamente Vas Y la compartes Porque esto Funciona así Como un lago Si el agua Entra Y el agua Sale El agua Del lago Siempre va a estar Limpia Pero si el agua Entra Y no sale En poco tiempo El agua Del lago Se va Volver Agua Contaminada Por eso La palabra De Dios Solo te va a ayudar Y la palabra De Dios Puede hacer Maravillas Y milagros En tu vida Pero para eso Tiene que entrar Y tiene que salir Tienes que recibirla Y tienes que compartir ¿Quieres que la palabra De Dios Haga maravillas En tu vida Esta semana Mira yo te digo Una cosa Yo no soy profeta Ni hijo de profeta Pero te digo Con toda la seguridad Y la convicción Que Cristo Me da en su palabra Esta semana Dios puede hacer Milagros En tu vida Pero tienes que Compartir Lo que estás Recibiendo Pero si tu Escuchas Y te lo guardas Para ti No te va a hacer Ningún miedo Bien porque El agua De la vida Que te llega Se va a estancar En tu corazón Entonces mañana Si tu quieres Que esta semana Dios haga Maravillas en ti Mañana tienes Que buscar A otra persona A un amigo A un vecino A un compañero De trabajo A un familiar Por teléfono Personalmente Y tienes que Contarle Mira anoche Aprendí esto Y me hizo Mucho bien Y cuando tu Estás transmitiendo Que pasa Cuando tu Transmites Estás en condiciones De que Dios Te de mas Pero si Dios Te da Y no transmites Para que te va a dar mas Se esta estancando Todo en ti Ahora te voy a contar Una historia Cuando yo era Un joven pastor Había una hermana En la iglesia Que me visitaba Todos los días Y a veces Llegaba A las 6 de la mañana Me tocaba La puerta Pero ella No entendía Que yo hacía Conferencias En ese tiempo No tenía carro Era un joven pastor Las conferencias Terminaban A las 10 de la noche Yo tenía que Tomar dos ómnibus Para llegar a mi casa Cuando llegaba a la casa Ya era media noche Pues Podría dormir Hasta las 7 O 8 Para levantarme Pero ella a las 6 Ya me estaba tocando La puerta Y me decía así Ya que el pastor No visita A las ovejas La oveja Va a visitar Al pastor Y me tocaba La puerta Y quería Que orase Tu sabes Que hay hermanos Así Solo quieren Que se les visite Que se les visite Que se les visite Y sabes Por qué eso Porque reciben La palabra Pero no la transmiten El miembro El cristiano Que recibe La palabra Y no la transmite Se vuelve amargo Se vuelve Criticón Se vuelve Duro Como esta hermana Esta hermana Pastor Y siempre le dore algo Me duele la cabeza Me duele aquí He venido He venido Para que ore Por mí Hoy tengo esto Pastor No puedo dormir Ore por mí Todos los días Me visitaba Para orar con ella Un día me encontró Cuando yo estaba saliendo Porque ese día Yo tenía Varias Actividades Tenía que visitar A una persona Que estaba en el hospital En el hospital Porque la esposa Era de la iglesia Pero él era ateo Pero ahora se estaba muriendo Y quería una visita Y la esposa me dijo Pastor en cualquier momento Se muere Y yo quiero que usted Lo visite Y hable con él Antes de que se muera Y yo estaba saliendo Pero tenía otra persona Para visitar Que había perdido Un ser querido Y necesitaba Que alguien orase Con él Entonces yo salí Para el hospital Aparece el hermano Y ese día Yo estaba lleno De actividades Pastor ore por mí Ya que el pastor No visita a la oveja La oveja está aquí Le digo Mira hermanita Discúlpame Hoy día No te voy a atender Porque tú estás bien No pastor No estoy bien No he podido dormir Me he revolcado En la cama Toda la noche Pero yo tengo Dos visitas Importantísimas Uno que se está muriendo Tengo que correr No tengo tiempo Para usted ahorita Pero pastor ¿Cómo me va a negar Una oración? Porque ella no quería Una oracióncita De 30 segundos Ella quería Una oración De 10, 15 minutos Por ella Si yo oraba Cortito Ya me reclamaba Entonces le digo Mira hermano Vamos a hacer una cosa Mientras yo me voy Al hospital Que es urgente Que se puede morir El hombre Usted va a visitar A este otro hermano A esta hermana Que ha perdido Un ser querido Y está triste Ahí Y vaya Ayúdeme Cuando usted termina Vuelve Y yo para eso Ya habré vuelto Del hospital Ahí yo hago la oración Pero ahorita No la puedo Entonces agarró El papel El nombre La dirección Y se fue Y yo me fui Y volví Como a las 10 de la mañana Ella no estaba Estuve haciendo Algunas cosas en casa Ella no llegó En la tarde salí A hacer visitación A los hermanos Ella no llegó No apareció más Al día siguiente No apareció Y yo pensé Se ha resentido Se ha resentido Ahora ya no me quiere ver El miércoles Me fui al culto de oración Porque todo miércoles Hay culto de oración Y la encuentro ahí Y pues voy directo A donde ella Le digo Mira hermana Yo la esperé Yo le dije Que usted fuera a visitar Yo la esperé Pero usted no llegó Y me dice Pastor No volví Porque cuando vi El sufrimiento Y el dolor De aquella familia Me dio tanta tristeza Yo pasé Dos horas Con la familia Orando Pidiendo a Dios Que le bendiga Y después Cuando fui Fui a la casa Me acosté Y dormí Todo el día Y al día siguiente Me desperté Sin dolores Y hoy día Miércoles He venido a la iglesia A adorar a Dios Ahora pastor Usted no tiene Por si acaso Más nombres De personas Que yo pueda visitar Se acabó el problema Cuando recibía 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 Me duele aquí Me duele aquí Me duele aquí No puedo dormir Cuando recibió Y transmitió A otro Se acabaron Los dolores Porque la palabra De Dios Es así Algunos de nosotros Nos gusta Escuchar sermón Escucha sermón Escucha sermón Escucha sermón Nunca pasa El mensaje Para nadie Entonces Esa palabra No te hace nada Ahí tú dices No pues La Biblia no funciona Pero como va a funcionar Para que funcione Tú tienes Que pasar La palabra De Dios Para otros Ahora si ustedes Hacen esto Mañana aquí Ya no debe haber lugar Para todos Porque si cada uno Va a traer uno Imagínate Pero es que Eso te va A ayudar A crecer En tu experiencia espiritual Bueno Juan dice así Este es el mensaje Que yo recibí De Dios Y para que funcione En mi vida Yo lo anuncio Porque solo Cuando anuncias El mensaje El mensaje Te ayuda a ti Y cuál es el mensaje Que él va a anunciar El mensaje Que ha recibido De Dios Dice Dios es luz Y no hay tinieblas En él Dios es luz Y no hay tinieblas Con él Esto es maravilloso Dios ¿Cómo te ayuda Esto? Ah pues te ayuda Porque de repente Mañana lunes Tú tienes que tomar Una decisión Y no sabes Qué decisión Tomar De repente Has recibido Una propuesta De empleo Pero No sabes Dejo esto Y me voy Para aquí O me quedo aquí Y estás indeciso De repente De repente Un joven Te declaró Su amor Y tú no sabes Y tú no sabes ¿Acepto O no acepto? De repente Mañana tienes que viajar Y estás Voy o no voy De repente El baño Tercera decisión ¿Tomo desayuno O no tomo? Cuarta decisión ¿Voy de carro O voy de tren? Decisión Pero hay algunas Decisiones Que puedes darte El lujo De equivocarte Y no te va a pasar Nada No te vas a morir Por eso Por ejemplo Si yo hubiera decidido Venir esta noche Con un traje rojo Y una camisa amarilla Y una corbata verde ¿Qué piensan ustedes? ¿Habría tomado Una buena decisión? No pues Seguramente Muchos de esos Reirían Y no escucharían Nada de lo que hablo Porque están mirando Mi manera curiosa De vestirme Tomé una decisión Equivocada ¿Pero me voy a morir Por eso? No Entonces En la vida Tenemos que tomar Decisiones Pero hay muchas Decisiones Donde podemos Darnos el lujo De equivocarnos Que no nos va a afectar Mucho Pero hay otras Decisiones Trascendentales En la vida Decisiones Trascendentales Que si te equivocas Puede Puede ser ocasión Para arruinar Tu vida Para siempre Todos los días Tenemos que tomar Decisiones Hay padres Hay padres Que se acercan Ay pastor No sé Qué hacer Con mi hijo Lo acabo De descubrir Está fumando Marihuana Tiene solo 12 años Pastor Ayúdeme ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sabes Qué hacer Pastor Mi esposo Me ha traicionado Lo he descubierto No sé Qué hacer Ah No sabes Qué hacer Pues En la vida No sabemos Qué hacer Muchas veces Ahora mira lo que Juan dice Dios es luz ¿Por qué Tú no sabes Qué hacer Delante de la vida? Vamos a decir Que se apagan Todas las luces Y comienza La tierra A temblar Y queda Todo en tieblas Y la tierra Comienza a temblar ¿Qué es lo que Todos vamos a Querer hacer? Salir de aquí Pero está todo En tinieblas No se ve nada Y entonces Yo por ejemplo En mi caso Quiero salir Y como está todo En tinieblas Salgo corriendo Me choco Contra el púlpito Caigo para atrás Ahí me levanto Todo herido Y comienzo A correr para aquí Y como no hay luz No veo la escalera Me caigo ahí Ya me herí ¿Por qué hora Me hiero por la cabeza? Trato de salir Por allá Y como no hay luz No veo el piano Me choco Contra el piano Malogro el piano Y me reviento más Tú te das cuenta Cuando no hay luz Cuando estás envuelto De tinieblas Tú no ves No sé qué hacer No sé qué hacer Con mi hijo No sé qué hacer Con mi esposo No sé qué hacer Con la deuda No sé qué hacer No sé qué hacer No sé Claro ¿Cómo vas a saber? Si tu vida está envuelta Por tinieblas Pero ahora viene Juan Y dice Dios es luz Entonces Si tú quieres que Tu mente se ilumine Para encontrar el camino Que tus ojos se abran Para encontrar el camino Y no estás encontrando el camino Te estás chocando por aquí Te estás cayendo por aquí Estás cometiendo decisiones equivocadas Porque estás rodeado de tinieblas Y ahora tú quieres encontrarte Encontrar la luz La salida ¿Qué deberías hacer? A ver dime Ir a Dios Porque es luz Y cuando le entregas la vida a Jesús ¿Qué pasa? Tu vida queda iluminada Y ahí tú piensas Pero qué tonto Cómo estaba queriendo caminar Por aquí Hasta el púlpito Y cómo estaba queriendo salir por aquí Si hay escalera Y cómo estaba yendo Si hay piano Pero qué tonto fui Tú sabes que yo he encontrado Personas que no sabían Sabían qué hacer con la vida Lloraban Cuando tú no sabes tomar decisiones Tú te hieres a ti mismo Pero ojalá que Solo te hirieras a ti mismo Lo peor es que hieres A personas inocentes Que están a tu lado Llámese padre, madre, esposa, esposa, hijo Tus decisiones equivocadas No solo te destruyen a ti No solo te hacen sufrir a ti Sino que hacen sufrir A personas que no tienen culpa de nada Pero a esas personas un día Yo las vi entrar a un salón como este A un templo Escuchar la palabra de Dios Y levantarse Y levantarse e ir adelante Y decir Señor Te entrego mi vida Y en ese momento Sus ojos se abrieron Porque ahora le entregaron la vida Al Señor Jesús Que es luz Y sus ojos se abrieron Se prendieron las luces Y ahí Él dice Pero cómo yo he estado Haciendo sufrir a mi esposa Yéndome con otra mujer Cómo he estado gastando dinero en juego Cuando mis hijos necesitaban estudiar Cómo yo estaba destruyendo mi cuerpo Con cigarros Cómo yo estaba haciendo esto Cómo yo Se dan cuenta Porque están en la luz El que está en tinieblas No se da cuenta Vive como si todo estuviera bien Pero se hace sufrir Se hace sufrir Y hace sufrir al que está al lado Pero cuando La luz llega a tu vida Tus ojos se abren Entonces querido yo te pregunto Estás indeciso No sabes qué decisión tomar Con relación a alguna cosa Y vas donde un hombre Y le dices Aconsejeme Bueno el hombre te va a aconsejar Con la mejor buena voluntad Pero es ser humano Es ser humano Y se puede equivocar Y cuántas veces Tú has seguido El consejo de seres humanos Y te ha ido mal Cuántas veces Has seguido el consejo De personas Y te ha resultado peor Pero cuando tú le entregas La vida a Jesús Él abre tu entendimiento Él ilumina tu vida Él ilumina tu vida Y ahí Sí Tú mismo llegas a la conclusión Tengo que cambiar esto Tengo que dejar esto No puedo seguir caminando por aquí Porque estoy yendo a la muerte No puedo hacer esto Porque estoy destruyendo Mi familia No puedo hacer esto Aprendes a tomar decisiones Nadie te engaña Porque ahora estás En la luz Pero qué cosa es la luz Ahora miren lo que dice Juan El mensaje que les doy es este Dios es luz Y no hay Ninguna tiniebla en él Ahora Si tú Tú dices Que estás en comunión Con Jesucristo Y andas en tinieblas Estás mintiendo No practicas la verdad Es por eso que No basta estar en la iglesia adventista O en cualquier iglesia Tienes que hacer más que estar en la iglesia Tienes que estar en Cristo Tienes que vivir una vida de comunión con Cristo Porque muchos piensan que Todo termina cuando entras a la iglesia No Si tú no vives cada día Una vida de comunión con la luz Aunque estés en la iglesia Vas a estar en tinieblas Por eso Personas cristianas Cometen errores terribles Porque están en la iglesia Pero no están en la luz ¿Qué es la luz? Hoy ahí viene David En el Salmo 119-105 Y dice Lámpara es a mis pies Tu palabra Y lumbrera A mi camino Ah querido Cuando tú aceptas a Jesucristo Aceptas su palabra Y ahora tu vida No se va a dirigir Porque Ah yo creo que esto es bueno Yo siento que esto es bueno Yo pienso que esto Ya no así Ahora tu vida Tu vida se va a dirigir ¿Qué es lo que Dios Quiere para mí? ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Cómo debo comer? ¿Cómo debo andar? ¿Cómo debo caminar? ¿Cómo debo trabajar? ¿Cómo debo relacionarme? ¿Cómo debo casarme? Ya no hago las cosas Ya no hago las cosas por mi sentimiento Lo que ilumina mi camino Para no tropezarme Es la palabra de Dios Por eso si tú aceptaste a Jesucristo O estás aceptando a Jesucristo Esta semana La primera cosa que tienes que hacer Es comprar una Biblia Y leer la Biblia Y este es el manual de la felicidad Tú quieres ser feliz Tienes que leer el manual de la felicidad Tú sabes lo que significa El manual de la felicidad El manual ¿Para qué sirve el manual? Cuando tú compras un celular Una máquina fotográfica Cualquier aparato eléctrico Viene en una cajita ¿No es cierto? Cuando abres la caja Lo primero que encuentras ahí Es qué cosa Un librito Que se llama Manual de instrucciones Ahora yo no sé Qué es lo que haces Y yo te voy a decir Lo que yo hago Abro la caja Agarro el librito Y lo tiro Agarro el aparato que compré Y comienzo a manosear Apreta aquí Apreta aquí Apreta allá Apreta Y solo me acuerdo Del librito ¿Cuándo? Cuando ya Malogré El aparato No somos así Ahora tú no eres Un aparato eléctrico Tú eres ser humano Tú eres gente Linda Maravillosa Tú tienes sentimientos Dios te ama Tú eres especial Para Dios Y si para una plancha Hay un manual De instrucciones ¿Cómo es que para tu vida No puede haber Un manual de instrucciones? Y el manual De instrucciones Está aquí ¿Quieres encontrar Un empleo Y que ese empleo Te dure Siempre? Aquí están Las instrucciones ¿Quieres tener Buena salud? Aquí están Las instrucciones ¿Quieres dormir En paz En la noche Tranquilo Sin tener que tomar Remedio? Aquí están Las instrucciones ¿Quieres ser Un vencedor? Aquí están Las instrucciones ¿Quieres tener Una esposa Casarte Ser feliz? Aquí están Las instrucciones ¿Quieres educar A tus hijos Para gloria de Dios Y felicidad De la familia? Aquí están Aquí están Las instrucciones Para todo ¿Quieres que el dinero Te alcance Se multiplica En tus manos? Aquí están Las instrucciones El problema Es que las personas Quieren ser felices Pero no miran El manual De instrucciones Dios es luz Tienes que caminar En la luz Su palabra Es la luz Su palabra Ilumina tu camino Y el resultado Final De que has entregado Tu vida a Jesús Y de que has estudiado La palabra Mira El resultado final El resultado De todo eso Es el versículo 7 Dice Pero si andamos En la luz Si tú dices Que estás En la luz Si tú dices Que has aceptado A Jesucristo Si tú dices Que has conocido Su palabra Y que tú Aceptas su palabra ¿Cuál es el resultado? Pero si andamos En la luz Como Él Está en la luz Tenemos comunión Tenemos compañerismo Tenemos amor Los unos Con los otros O sea La más grande Prueba De que estás En la luz Es que tienes Es que tienes Que aprender A vivir En paz Con tus hermanos Primero En la familia En paz Con la esposa En paz Con los hijos En paz Con los padres Y después En el vecindario En paz Con los vecinos En el trabajo En paz Con tus compañeros De trabajo Con tu jefe Con tus empleados En la iglesia En paz Con los otros Hermanos Ahora queridos Yo les hablo Con todo Mi cariño Y amor ¿Cómo puedes Explicar Una iglesia Donde los hermanos Pelean Donde los hermanos Se gritan Donde los hermanos Se acusan ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está la palabra? Juan dice Si andas en la luz Así como Cristo Está en la luz Pues tienes que aprender A amar A las personas Tienes que aprender A convivir Con las personas El otro día Un hermano dice Pastor Pero yo no tengo La culpa Pues si el otro Me acusa Yo respondo Pero en Brasil Hay una frase Que dice así Si uno no quiere Dos No pelean Porque para ver pelea Los dos Tienen que querer Está bien que uno Puede comenzar Pero el otro Acepta Ahí viene la pelea Pero si uno No quiere Y solo este Quiere pelear Pero este no quiere ¿Con quien va a pelear Este? Pero el problema Es que nosotros No Él comenzó Yo la termino Pero y cuando Te encontraste Con Jesucristo Estás caminando En la luz No Porque si estuvieras Caminando en la luz Vivirías en armonía Con tus hermanos En armonía Con el esposo Con la esposa Con los hijos Todo estaría arreglado Si vivieras En la luz Y siguieras Los consejos De la palabra Ahora ¿Cómo puede haber Una persona Que está en la luz Viene al púlpito Para criticar Para condenar Para juzgar Para acusar ¿Cómo puede estar En la luz? Porque si estás En la luz Las personas Tienen que ver A Cristo en ti Ellos tienen que ver A Cristo En tus ojos Porque lo primero Que Jesús hace En tu vida Cuando le entregas La vida a Él Es que cambia Tu carácter Jesús no dijo Aprende de mí Que soy ¿Qué cosa? Manso Y humilde De corazón Si no has aprendido A ser manso ¿Cómo es que Estás andando En la luz? ¿Cómo es que Conoces la palabra? ¿Cómo es que Piensas que estás Defendiendo a Dios O estás defendiendo Su iglesia? Si no eres manso Si eres agresivo Si eres criticón ¿Cómo? Esto es para pensar Querido Esto es para pensar A veces estamos Más preocupados No como carne No uso anillo No toco batería No me corto el cabello Con eso estamos Preocupados ¿Y el carácter? Yo te voy a contar Una historia De un anciano Criticón Duro Que evangelizó A una persona Que vino a la iglesia Él lo tomó Lo instruyó Y él se bautizó Pero en las instrucciones Le enseñó Que el cristiano No toma café Y él le dijo El cristiano No toma café Y el otro preguntó ¿Pero por qué? Si el café Es tan rico Y él le dijo No, porque el café Destruye los nervios La persona Que toma café Se vuelve nervioso Y los hijos de Dios Tienen que ser Mansos Y entonces El hombre Que estaba convertido Dios dice Está bien Entonces a partir de hoy Ya no toma café Se bautizó Un año después El anciano Duro Criticón Lo visitó Y lo encontró Tomando café Y casi se lo come vivo Y le dice Pero ya no te he dicho Que no se toma café Y el otro lo mira Y le dice Calma hermano Yo tomo café Y tú te pones nervioso Pues de qué vale Lo que enseñas Si Cristo no ha cambiado Tu carácter De qué vale Lo que enseñas Las leyes de la salud Tienen sentido Pero primero Tu carácter Y para eso Tienes que entregarte A la luz Y caminar en la luz Pero aquí hay algo Más Delicado Dice Y solo Cuando estás en la luz Y estás en comunión Con los otros Solo entonces ¿Qué cosa? Leen coro Quiero que todos lean Entonces ¿Qué va a pasar? Pero si no sabes Vivir en armonía Con el hermano La sangre de Jesús Te limpia De todo pecado Si no has aprendido A andar en la luz La sangre de Jesucristo Te limpia De todo pecado Ah Pues hermano Tienes que tener cuidado Porque esto es mucho más serio De lo que tú imaginas ¿Cómo es que la sangre De Jesucristo Te va a limpiar? Si tú no estás dispuesto A andar en la luz Como Jesús Si no estás dispuesto A recibir la palabra De Dios Ahora hermano Las tinieblas Provocan miedo ¿Sabes? Y si tú no estás En la luz Estás en las tinieblas Y las tinieblas Provocan miedo En primer lugar Cuando estás rodeado De tinieblas No ves nada Y no entiendes nada Sientes un sonido Y no sabes De dónde viene Ni lo que es El que está en tinieblas Se asusta Vive con miedo Y a veces para No expresar su miedo Expresa su descontentamiento Yo fui misionero En la selva De mi país Durante tres años Cuando era un joven De 22 años Caminaba por esas Selva A veces días Por la selva Fueron años Bonitos De mi ministerio No había carretera Todo era a pie O entonces Por el río En canoas Siempre un indio De la tribu Me acompañaba Para guiarme Para ayudarme Porque al principio Yo no conocía La selva No conocía Los peligros ¿Cuántas veces Me perdí En la selva? Tuve que pasar La noche Solito En la oscuridad Y es terrible ¿Sabes? Una noche Yo estaba con un Cacique Con un indio Que me estaba Acompañando Y la noche Prendió una foguera Y él me dice Pastor El fuego Nos va a servir Para tres cosas Primero Para cocinar Alguna cosa Para comer Esta noche Segundo Para alumbrarnos Y tercero Nos va a servir Para espantar A las Alimañas Y a las fieras Y nos va a proporcionar Calor Entonces vamos Encendimos el fuego Y Nos pusimos a dormir Y yo me desperté Como las cuatro De la mañana El fuego Se había apagado Hacía frío Y No quieran Nunca pasar Una noche En la selva La selva Tiene unos sonidos Infernales Un Una Bulla Permanente De los Bichos De los insectos De las cigarras De vez en cuando Allá a lo lejos Se siente el rugido Del Del tigre En fin Nunca Quieran pasar Una noche En la selva Era cuatro De la mañana Hacía frío El fuego Se había apagado La noche Estaba más oscura Que nunca Y El indio Que me acompañaba Dice Pastor No se preocupe Cuando la noche Se vuelve Más oscura Quiere decir Que el sol Ya va a salir Tenga un poquito De paciencia Porque el momento Más oscuro Más oscuro De la noche Es cuando El sol Ya va a salir Y efectivamente Diez minutos Después Allá Apareció el sol Y el me miró Con una sonrisa Y me dice Pastor Estamos salvos Llegó la luz En esta vida Querido Muchas veces Te vas a sentir Solo Te vas a sentir Rodeado De tinieblas Vas a mirar Para aquí Para allá No vas a ver Luz No vas a ver Salida Tu corazón Se va a llenar De temor Te vas a preguntar Que pasa contigo Te vas a preguntar Donde está Dios Te vas a preguntar Por que Dios No se acuerda De ti Va a llegar Un momento En que tú Vas a sentir No tengo Más fuerzas Para resistir Este dolor Yo te voy a repetir Las palabras Del indio Cuando la noche Está más oscura En tu vida Cuando parece Que ya no tienes Fuerzas Para resistir Un poquito Espera un poquito El sol Ya va a salir Trayendo luz Y cuando la luz Llega a tu vida Vas a entender Las cosas Que no entendías Cuando estabas En tinieblas Hay un muchacho Que se llamaba André Este muchacho En un lapso De dos años Perdió a su padre Con cáncer Perdió a su madre En accidente De tránsito Perdió Sus dos hermanos En accidente En un lapso De dos años Entró En desesperación Lo primero Que hizo Fue levantar Los ojos Al cielo Y decir Señor ¿Por qué? Un poco tiempo Después Le diagnosticaron Cáncer Quiero decir La familia Toda Sería extinta Murió el papá Murió la mamá Murieron los hermanos En dos años Ahora él con cáncer Moriría también Se acabó La familia Y se preguntaba ¿Qué sentido Tiene la vida? Y se dirigió Al puente De San Francisco Aquí en San Francisco Para quitarse La vida Y levantó Sus ojos En la oscuridad De la noche Y le preguntó A Dios Señor Si tú no me explicas ¿Por qué me sucedió Lo que me sucedió Yo me mato Y entonces Sintió una No una voz Que venía del cielo Una voz Dentro de su corazón Como una convicción Interior Que le decía Te puede parecer Que todo está perdido Más no está perdido La vida Continúa Y si Dios Permitió Que tú De toda tu familia Permanecieras vivo Es porque Dios Tiene un plan Para ti Y él volvió Para su casa Era músico Pianista Se sentó Al piano Y el Espíritu De Dios Le inspiró Una música Que él fue Tocando Tocando Y cantando Las palabras Le venían A la boca Iba cantando No tenía papel Nada Él iba Tocando el piano Y cantando Y tú sabes Que esa música Ha alentado El corazón De mucha Gente en el mundo Yo escuché Por primera vez Ese himno Cantado De los labios De Del Delker Los jóvenes Ya no saben Quién es Del Delker Y la música Dice A través del dolor Fui que entendí El gran amor Del Redentor Yo pensaba Que todo Estaba perdido Yo pensaba Que ya no había sentido Para mi vida Pero hoy Pero hoy entiendo Que el dolor Tenía un propósito Pero si esta noche Tú quieres decirle Señor Yo te entrego Mi vida Tú eres la luz Yo quiero andar En la luz Yo quiero caminar Contigo Yo quiero que cambies Mi carácter Señor Ilumina mi camino Yo quiero estudiar Tu palabra Si quieres decirle eso A Jesús Yo te voy a pedir Que te levantes Y vengas aquí adelante Aunque seas una sola persona